Romy Leuchter al PSG, jugadoras que terminan contrato, lateral izquierda, entrenamientos y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que el fichaje de Romy Leuchter por el PSG ya es oficial, firma hasta 2027 y esto lo comento porque sé que muchas personas aquí la tenían en cuenta, me incluyo también y supongo que el Barça Famani al menos por ahora no la tenía en sus planes y optaba ir a por un perfil más consolidado como Eva Payor. Aún así habrá que hacerle seguimiento porque aún es joven, tiene 23 años, creo que por ahora, al menos por un tiempo, la descartamos para el Barça Famani aunque quién sabe si puede ser vinculada de aquí a un futuro. La jornada de selecciones se va acercando y las jugadoras del Barça Famani continúan sus entrenamientos. Fridolina Rolfo ha estado con Suecia, Ingrid Engen con Noruega, Smei Brooks con Países Bajos, Kira Walsh con Inglaterra, las seleccionadas con España, además de las nuevas incorporaciones, Sidney Schertelheim con Suiza la selección absoluta y Eva Payor con Polonia. Y es increíble la cantidad de talento que tenemos también a nivel de selecciones, en donde una gran mayoría, por no decir todas, son protagonistas en su respectivo equipo. A raíz de todas las noticias que han ido saliendo, hay un tema respecto a la plantilla del 2024-2025, la cual al menos por ahora ya se encuentra cerrada, y es el hecho de si es que falta un fichaje más, algún refuerzo por ejemplo ya sea en ataque o quizás en la zona del lateral, en donde yo a nivel personal apuntaría a esa banda izquierda. ¿Por qué? Porque como he dejado claro en otras ocasiones, creo que la plantilla está bien compensada, pero también hay que tener en cuenta lo económico, ya que según las informaciones que salieron últimamente, podría haber otro refuerzo siempre y cuando exista una salida, la cual al menos por ahora no ha ocurrido, y a ver, un refuerzo adicional nunca viene mal, pero hay que tener en cuenta si es que realmente es viable ahora mismo. Ahora, ¿cuál sería mi idea respecto a ese lateral izquierdo? Ya que actualmente se encuentra Fridolina Rolfo, quien también puede desempeñar ese rol como extremo, y eso es lo bueno también, que tenemos una plantilla bastante polivalente, y justamente creo que Smey Brooks puede bajar a cubrir esa posición según qué casos. Sabemos que Lucía Corrales posiblemente pueda irse cedida al Sevilla, yo la conservaría, aunque en caso de que quizás no vaya a tener esos minutos que requiera, creo que sería una buena solución, y ahí sí que se puede apostar por Judith Pujols, al menos que tenga esa dinámica con el primer equipo, porque aparte del rendimiento y todo lo que puede aportar, creo que se lo ha ganado, y salvo lesiones que ojalá no sucedan, y si es que pasan, porque lamentablemente es inevitable que sean de corta duración, creo que podríamos aguantar bien justamente en ese lateral izquierdo, y yo iría siempre y cuando se pueda, porque al final esta es una propuesta mía, a por Selma Bacha, ya que justamente finaliza contrato en 2025, y creo que sería un refuerzo top para esa zona. Rolfo finaliza contrato en 2026, A ver, falta mucho para ese entonces, pero desde ya hay que ir cubriendo ciertas posiciones, y nos vendría bien el poder tener más profundidad de plantilla, siempre y cuando insisto sea viable a nivel económico, y como usualmente menciono la temporada es larga, hay que ir anticipándose ante esos movimientos rivales, y ese sería mi plan respecto a la lateral izquierda. Últimamente salieron a la palestra los nombres de Aitana Bonmati y de Kira Walsh, con motivo de que finalizan contrato en 2025, y mi postura respecto a ambos casos ya la he dejado clara, pero haciendo un breve repaso antes de comentar a las demás respecto a Aitana, creo que tiene que ser una prioridad absoluta por parte del club, y si se tiene que hacer un esfuerzo económico, adelante, ya que lo vale en absoluto tanto en lo deportivo como también a nivel de imagen, es un activo que el club no se puede permitir perder bajo ningún concepto, posiblemente pueda ganar ese segundo balón de oro, pero más allá de eso es todo lo que significa para el Barça a Famaní, como institución y también como equipo, así que ojalá que pueda renovar, y más aún teniendo en cuenta esos clubes interesados, que definitivamente le harán ofertas interesantes, y yo confío en que se vaya a quedar. Kira Walsh también finaliza contrato en 2025, yo quiero que se quede, es más, que renueve, y me quedo tranquilo con las últimas informaciones que salieron respecto a que el club cuenta con la jugadora, entonces sería distinto y creo que algo que puede cambiar el panorama de su situación, si es que es ella finalmente quien quiere salir, pero como no es el caso, al menos por ahora hasta donde tengo entendido, va a continuar esta temporada, creo que a partir de ahí también se tiene que trabajar en su renovación, porque es un gran complemento que tenemos en esa zona del pivote, junto a Patrick Guijarro, y ya ha demostrado todo lo que nos puede aportar en estos dos años, así que ojalá se quede y pueda prolongar su estadía en el Barça a Famaní. Quedan tres jugadoras que terminan contrato en 2025, y vamos con Yana Fernández, de quien creo que en algunos casos, en algunas corrientes de opinión, hay ciertas dudas, yo la renovaría definitivamente, creo que cuando las lesiones la han respetado, demuestra todo lo que nos puede sumar a nivel defensivo, aparte de esa polivalencia que también puede ofrecer por banda derecha, así que para mí es tanto presente como futuro del equipo, y yo la renovaría. Por último, en todo caso digamos que pierde protagonismo, la cedería, pero claro, con una previa renovación para asegurarnos que pueda continuar en un futuro. Marta Torres-Hombe, como sabemos ha renovado hace poco también hasta 2025, solamente por una temporada, y yo creo que todo sería en función de su rendimiento actual, considero que es un perfil que nos aporta bastante, con su fútbol, con su experiencia, aparte de esa polivalencia también en la saga central, ocasionalmente en ataque, no por nada le dicen torregol, y en su caso tengo la impresión de que la misma jugadora va a dejar claro cuándo va a ser ese momento en el que sienta que quizás ya no pueda continuar, aparte también lo he mencionado en algunas declaraciones, o que ya no pueda aportar, digamos, de la misma manera al equipo. Entonces, a día de hoy yo apostaría por esa continuidad, aparte que tiene muy claro cuál es su rol dentro del equipo, un perfil, digamos, secundario, que puede entrar en las rotaciones según qué partidos como titular, en otros entrar como revulsivo, y como mínimo siempre cumple, así que si termina renovando otra temporada más, lo vería con muy buenos ojos. Ingrid Engen, ya es la quinta jugadora y última que termina contrato en 2025, y evidentemente tiene que continuar no solamente por lo ofrecido cuando jugaba de pivote, sino también por esa consolidación y adaptación en la saga central. Concretamente en esta última temporada lo ha demostrado con creces, incluso para mí ya estamos hablando de una defensa top, así que tiene que ser una de las renovaciones. Me imagino que con Mappy Leon ya recuperada la veremos más de titular en esta temporada, alternando en este rol con Irene Paredes, también según el partido que vayamos a afrontar, y en definitiva también optaría por una renovación. Así que estos son los cinco casos del Barça Famani que finalizan contrato en 2025, y si queremos comentar los del 2026, están Ona Valje, Mappy Leon, Katakoy, Claudia Pina, Salma Parayuelo, Caroline Graham Hansen, Fridolina Rolfo, a quien ya hemos mencionado también, y Bruna Vilamala, en donde son ocho en total. Pero ya para eso aún falta bastante, y veremos cuáles son las informaciones que van saliendo en estos meses. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, si es así no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios, para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo, y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Chau.